Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia Puede que muera con una verdad, olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería en la vida era terminar con vos La ruta sigue más allá de las luces de la autopista Sacando el ojo de la lágrima, te perderás de vista Como un rey de apago en la fría noche, cruzarás los abismos Estos que guardan a la sombra, que te ocultan de vos mismo Hay algo extraño ahí del otro lado, que te teme y te da la mano para llegar hasta vos Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia Ya habrá muerto con una verdad, olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar Habrá siempre para la batalla y la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería en la vida era terminar con vos Y así es un destino sea una mentira, quizá lo único que quería en la vida Gracias por ver el video.